Dímelo corillo que es la que es, espero que estén super bien, aquí Mandis Gaming En el videito de hoy vamos a estar reaccionando nuevamente a las cartas nuevas que están saliendo Salieron cartas nuevas en el Liner, Eventos y en Baires Royale So, vamos para allá, vamos a ver que cartitas nuevas fueron las que salieron y vamos a opinar Corillo, antes de empezar el video no se olviden de reaccionar, no se olviden de compartir, no se olviden de suscribirse Y darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un videito nuevo Así que seguimos con el video Nada por ello, vamos a empezar con las cartitas de Headliner Para conseguirlas va a Shop, va a ir a Buy Packs y los va a conseguir aquí Estas ambas son de Headliner, una es más cara, tiene más probabilidad de que te salga un diamante Esta es más barata, tiene menos probabilidad de que te salga un diamante Vamos a estar opinando sobre esta cartita, considero que tiene un excelente H9 103, un K9 de 116 Un BB9 de 92, un HR9 de 98, un clutch de 100, un breaking de 99 Pero algo que estoy empezando, sabes, es que esto es lo primero que una persona debe ver cuando busca un lanzador Si el H9 y el K9, pero la selección de pitchers que tiene es simplemente Splitter, Resty Slider Es un pitcher que no creo que vaya a dominar tanto como una persona que tenga sinker, un cutter Creo que esta cartita para hacer un closing pitcher, si te puede, y otra cosa es que no tira muy duro Simplemente tira 93 millas, creo que no es la mejor carta para closear Si lo puedes usar para relevar, se ve muy bien porque tiene un H9, un K9 bastante alto Pero un closer no lo considero una buena elección para closear el juego Si lo puedes conseguir para relevar, pero yo creo que yo no estaría buscándola Si me la gano, me la gané, maybe la pruebe, pero no creo que sea una carta que yo pondría en mi rotación Ahora vamos a ir para las de eventos, corillo Lo mismo, jugar online, baja eventos Las de eventos son sencillos, tú creas tu equipo aquí Le hundas a Start y empieza tu equipo, o puedes buscar los jugadores que tú desees Y así sucesivamente creas tu equipo, le das Start y empiezas a jugar Las consigue en 8 wins, que es Juan Marichal, y en 12 wins, que es Dante Bichet Vamos a ver primero la de Juan Marichal Me pensé que la Juan Marichal iba a ser una cartita un poquito mejor Creo que me decepcionó con ese K9 y ese H9 tan bajito Y un HR9 demasiado bajito Creo que nada más con ver eso, tú sabes que va a ser una carta que no va a dominar mucho Ni en Legend, ni en Hallofen, ni mucho menos Ya que cuando tienes H9, un K9, es bien difícil de ponchear Es bien difícil de... Tienes más probabilidad de que con un PCI mal puesto te puedan dar un hit más fácil Otra cosa es que no tiene sinker, no tiene cutter Y tiene muy buenos picheos ya que tiene curvas, screwball y slider Pero está repitiendo mucho picheo rompiente Tiene un changio que es más lento que los demás picheos Creo que no es una carta que a mí me encantaría Pero, pues... Creo que yo no la utilizaría en un Ranked Season jamás No creo que tenga el valor de hacerlo Vamos a ver la de Dante Bichet, creo yo Ay, Dios mío, señor Dios mío, señor Pero yo no me esperaba que esta carta iba a estar tan buena, men Mira, me dio hasta picor de pelo Pero esta carta está súper hermosa Vamos, vamos a hablar de ella Tenemos un contacto de 105 Un contacto de 102 contra zurdo Power de 83 Power de 115 contra zurdo Visión 82, muy excelente Speed de 60 Creo que pudo haber tenido un poquito más Fielding de 58 Bueno, un clutch de 117, muy importante Creo que la carta está muy buena Creo que si me la ganara Que creo que me la voy a ganar Voy a tratar de jugar evento para ganármela Creo que sí la pondría en mi banco Pero algo que tengo que recargar Que ustedes sepan es que Yo he tenido esa carta anteriormente Años anteriores Y lo mal El problema de Dante Bichet Siempre ha sido De que siempre ha sido una muy buena carta Pero su swing ha sido horrible Todos los años su swing lo hacen tan y tan horrible Que tú siempre vas a estar atrás Sabes, su timing en el juego Hace que tú batiendo estés atrás Lo puedes probar Y puedes escribirme aquí en los comentarios Si te pasa O si no te pasa O si soy yo Pero he tenido muchas personas Que me han dicho que es lo mismo Que su swing es demasiado lento Para reaccionar a los pichos En años anteriores Si quieren prueben este año A ver cómo le funciona Y escríbanme en los comentarios Cómo le fue con él Pero yo si me la ganara Sería una carta que lo utilizaría Desde el banco O desde el banco contra zurdo Con 102 de contacto Y 115 de power Más 107 de clutch Creo que va a ser una carta muy excelente Para traerla del banco Ahora muy importante Corío Vamos a lo que vinimos Lo más importante Vamos a las de Barrio Royale ¿Por qué la más importante? Porque esa foto que ustedes ven ahí al lado Ahí sale Joe Morgan Corío El que me conoce a mí desde un principio Joe Morgan fue mi mejor carta el año pasado Fue con la que mejor yo batí el año pasado Y estoy loco por verla Todavía no la he visto Otra es G.R. Richard Que es un pinche iniciador Second half Que es muy bueno Porque es second half Y para la colección Corío Los second half Son los más difíciles de conseguir Entonces vamos a ver esas cartitas Familia Creo que hay otra carta más Vamos a hablar de ella Creo que es la de Vamos a ver quién está Jim Edmond Vamos a ver la de Jim Edmond Corío Tiene 23 de contacto contra derecho Esta carta Aunque tenga muy buenos números No quiero ni hablar de sus datos Algo que me está molestando Es que San Diego Estudio Nos está dando mucho Muchas primeras bases Si esta carta también juega a Phile Pero sabemos que en Phile Si tú tienes a Trao Si tú tienes a Juan Soto Si tú tienes Tú no tienes nada que buscar Con otras cartas Sabes Lo que son outfielders Y primeras bases Están bien Pero bien Bien respaldados Actualmente en el juego Creo que lo más que nos hacen falta Son infielders Y catchers en el juego Además de pitcher Pero creo que Primeras bases outfielders Es lo más que hay en el juego Y que son muy buenas cartas Que son outfielders Y primeras bases Esta carta No sé Maybe del banco En primera base No tiene nada que buscar En los phile Su speed no lo va a ayudar mucho Y en primera base Tenemos a Pujol Tenemos a Frank Thomas Tenemos a Josh Bell Que son mejores elecciones Que esta carta Pero Déjame en los comentarios Ustedes creen que Si la utilizarían Como la utilizarían Yo por lo menos Si creo que la pondría en el banco Ya que tiene 125 de power Y tiene un 79 de clutch So creo que si la traería del banco Y creo que Puede hacer un buen trabajo Al banco Pero Más de ahí No creo Ahora vamos a ir con la de G.R. Richard primero Porque la de Morgan la voy a dejar Para los últimos Esa es la más importante Vamos a ver la de G.R. Richard Contra esta cartita de real Hay algo que no me gustó Viste Vi su número primero Cuando vi su catálogo De picheo Me decepcioné Pero vamos a hablar De su número primero Tiene un H901 Un K9 De 97 Un BB9 De 62 Un HR9 Muy bueno De 92 Un Braking De 99 Un Velocity De 99 Y un Control De 78 Está muy bueno Esos números Están increíbles Algo que no me gusta Voy a cambiar la imagen Para acá Mano Solamente No tiene No tiene cambio No tiene sinker Creo que esta carta Mano Para relevo Sería excelente Pero es que Una carta Que no tenga sinker Cambio Es muy difícil De dominar Un juego De 7 8 entradas Un lanzador Que simplemente Te va a tirar Recta Y slider Porque el Core Es catalogado Como una recta También Simplemente Vas a tirar Un picheo lento Que es el slider Y todos los demás Pichos son rápidos Creo que va a ser Una persona Muy fácil De batearle Aunque su PCI Sea muy pequeño Ya que tiene un H9 Un K9 Bastante alto Si va a ser Una carta Que al principio Va a dominar Pero cuando La gente Ya sepa Como tu lanzas Va a ser muy fácil De darle Ya que solamente Tiene un picheo lento Y los demás Pichos son rápidos Si la utilizaría No me confundan Si la utilizaría Y si me atrevería Usarla en Ranked Season Pero no creo Que sea La mejor carta Ni la mejor Ni la carta Más dominante Del juego Tampoco Vamos a ver Con John Morgan Cuarillo Vamos allá Tiene un picheo lento Tiene 97 contactos Contra derecho Zurdo tiene el 92 Power 74 Zurdo 70 Visión 88 Disciplina 90 Clutch 91 Speed 90 Stealing 99 Fielding 90 Y brazo 70 Ahora va mi opinión Esta carta me encanta Bro Tu swing es súper rico Si es igual que el de año pasado Tus números son súper ricos Si tiene Tiene poquito power No tiene más de 100 de contactos Pero a la que lo pongas paralelo 5 Va a tener 102 de contacto Contra derecho Va a tener 97 de contra los zurdos Su power va a ser de 79 Y 75 Cuando suba paralelo 5 El speed suba a 95 El fielding sube a 95 El arm suba a 75 El clutch suba a 96 La disciplina va a subir a 90 y pico Yo creo que esta carta en paralelo 5 Esta carta va a dar mucho de que hablar Yo creo que esta carta Yo si la voy a tratar de conseguir La voy a poner en mi segunda base Y le voy a hacer el debut Le voy a hacer el debut Oye Si tu no te has suscrito Si tu no has dado la campanita Te vas a perder este debut Así que si tu estas viendo este video Y tu todavía no te has suscrito No has dado la campanita No has comentado No has dado like a este video Por ello los invito a que se suscriban Los invito a que le den la campanita No olviden de escribirme en los comentarios Que ustedes creen de todas estas cartitas Por ello muchas gracias por el apoyo Estoy muy loco con esta carta Vamos por ella Y os esperen el debut Que viene por ahí Y os esperen el debut